Y le damos los buenos días a la diputada del MPP, Frente Amplio, Lilian Galán, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Lilian, Ana María, hace algunos días aquí en Cambiando el Aire recibíamos al sociólogo Gustavo de Armas, quien nos hablaba de la necesidad de que los uruguayos comprendiéramos que incentivar determinado tipo de transferencias, particularmente a la primera infancia, nos iba a permitir abatir definitivamente la pobreza, porque ya se había logrado con cierto sector etario a partir de la reforma que se votó en el año 89 y que nos faltaba dar un paso hacia adelante en esos temas. De alguna manera, esta iniciativa del movimiento de participación popular, ¿va en el sentido de que se profundicen las transferencias de la sociedad hacia esos sectores que aún permanecen muy vulnerables? Va en ese sentido y, si se quiere, en un sentido mucho más abarcativo, porque lo que estamos hablando acá es de un derecho. Y es el derecho a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, por eso renta básica universal, a tener asegurada su base material para poder de ahí pensar su vida. Es decir, si los ciudadanos, por el solo hecho de ser ciudadanos, tienen asegurada su base material, pueden pensar su existencia de diferentes maneras. Ustedes muy bien lo decían en el inicio de la nota, citando al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Rodrigo Arín, que él decía que los cambios en el mundo del trabajo hoy necesitan de que pensemos otras formas, de que pensemos otras formas de abatir la pobreza, de distribuir la riqueza. Los cambios hoy en el modelo tecnológico hacen que la renta básica sea una de esas formas, porque aseguran, por ejemplo, a un trabajador que se tiene que reciclar, porque ya sabemos que los cambios tecnológicos, sobre todo en lo que son los, podemos decir, sectores medios, afectan muchísimo más. Entonces, un trabajador puede negociar, teniendo asegurada su base material, puede negociar su salario de diferente manera y no aceptar, por ejemplo, salarios de hambre. Puede pensar en estudiar para poder, otra vez, reciclarse en un nuevo trabajo. O sea, se exige hoy día un estudio permanente, ¿verdad? Entonces, la renta básica, la renta universal básica, le permite esa base material, podemos decir, como para no morirse de hambre, y poder pensar su vida desde otro lugar, ¿verdad? Ahora, lo que ustedes decían es muy interesante, porque el proyecto de ley, que el movimiento de participación popular, o sea, que no es un proyecto de ley de esta diputada, sino que es un proyecto de ley del conjunto de la fuerza política, se empieza, porque por algún lado hay que empezar, ¿verdad? Empezamos justamente por el tema de los menores de 18 años, porque, como ustedes bien decían, es la población hoy más pobre en el Uruguay. Pero, cuando dice universal, está pensando en todos los jóvenes, no solo en los jóvenes que estén por debajo de la línea de pobreza. No, 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 por eso, cuando hablamos de renta básica universal, es un concepto bastante viejo, ¿no? Viene de la década de los 80. En el Uruguay ya está en el programa del Frente Amplio, desde el inicio, el programa del 2004 ya tenía instaurada la renta básica. Lo que pasa es que ha adquirido, si se quiere, mayor agenda porque lo ha puesto la OCDE en agenda y como que hay distintas miradas, ¿verdad? Claro, pero la puesta en agenda por parte de la OCDE tiene que ver, más que nada, con el mantener girando el mercado. El mercado necesita consumidores, por ende, las sociedades tienen que evitar desplazar gente de manera de sumar consumidores, por decirlo de alguna forma. Pero uno se pregunta, nosotros no tenemos el cobre chileno, no tenemos el petróleo brasileño, no tenemos el gas boliviano, ¿de dónde podemos obtener los recursos para poder enfrentar un desafío como es la renta básica universal en un país que, por ejemplo, hoy tiene el problema de que su déficit fiscal supera el 3% a dos años de que la meta era bajarlo sensiblemente? Claro, recién decíamos, ¿verdad? Los índices de pobreza justamente están en los sectores más jóvenes de la población. Más o menos, según el último censo, serían 800.000 jóvenes menores de 18 años y 600.000 estarían en esas líneas de pobreza, ¿verdad? Entonces, la renta básica justamente lo que puede es una mejor distribución de la sociedad. Y nosotros decíamos, la pobreza no sale muy cara en el Uruguay, ¿verdad? En el Uruguay. La pobreza es cara en el mundo. Mantener planes sociales, mantener gastos en salud, lo que es gastos en desnutrición infantil. Entonces, implementar una renta básica universal supera ese círculo vicioso de la pobreza. Entonces, supera lo que es los gastos y allí hay un abatimiento de gastos que sirve para la implementación de la renta. ¿Verdad? Pero, ¿y ahora no se está dando transferencias de recursos con otros nombres a través de distintas oficinas públicas, si se quiere? ¿VPS, Mides? Sí, una cantidad de recursos de transferencias de políticas sociales que justamente las políticas sociales son políticas sociales focalizadas, ¿verdad? Para una población en especial. Cuando nosotros hablamos de la renta básica universal es para toda la población. Para poder implementar la renta básica en el proyecto de ley, porque ya tenemos presentado en la bancada del Frente Amplio un proyecto de ley que esperamos darle Estado parlamentario prontamente, lo que nosotros decimos es, bueno, lo que cuesta mantener las políticas sociales, la implementación de la administración, el control, todo eso se baja y suma a la renta básica universal. Si nosotros miramos el proyecto de ley, en el artículo 8 tenemos como varias fuentes de financiamiento, ¿verdad? Varias fuentes de financiamiento que según los cálculos de OPP, Pablo Álvarez ha hecho algunos cálculos con los instrumentos que posee hoy OPP, serían más o menos un 1,1% del PBI. ¿Cuánto nos sale a nosotros hoy mantener políticas sociales focalizadas y cuánto nos sale hoy mantener un sistema de salud que tiene que trabajar sobre todo sobre sectores vulnerables? Claro, pero a veces hablar en porcentajes no es hablar en cifras, más o menos un 1,1%, estamos hablando de unos 660, un poco más de millones de dólares. Es una cifra que golpea primero, es una cifra muy importante. Ahora bien, en un primer momento de instrumentación, ¿no tendrían que convivir tanto la asistencia que se está llevando ahora en planes focalizados con esa renta básica universal? Bueno, en un primer momento nosotros no lo tomamos así. Nosotros tomamos que la renta básica universal, como recién decíamos, es establecer un derecho para toda la población, ¿verdad? Por el simple hecho de ser ciudadanos del Uruguay, tienen que tener asegurada su base material, ¿verdad? Pero por algún lugar habría que empezar. Entonces nosotros pensamos empezar por los menores de 18 años. Entonces allí lo que nosotros decimos es, bueno, empecemos por estos menores de 18 años y bajemos las políticas focalizadas. Entonces ahí es un primer ingreso que tendría este fondo que se crearía, administrado por el BPS, también lo dice el proyecto de ley en el artículo 8, con un control contable individualizado, decimos lo administraría el BPS, se bajan el resto de las políticas y todo lo que es la administración y el control del resto de las políticas iría para ese fondo, ¿verdad? Estamos hablando de un promedio de cuánto dinero por niño. Ahí está. Estamos hablando de un promedio de, en la primera etapa, serían 2.450 pesos. ¿Para cada niño? Para cada menor de 18 años. Y después tiene como distintas etapas, ¿verdad? Que iría aumentando. Pero con una progresividad que nosotros decimos es sumamente conservadora, ¿verdad? En 10 años recién vamos a ver el aumento de esa progresividad, que va a acompañar justamente el aumento del crecimiento y del desarrollo de lo que es la macroeconomía en el Uruguay, ¿verdad? El crecimiento de lo que hoy tenemos de producto básico. Entonces decimos, bueno, es una progresividad bastante conservadora, digo, para los detractores de esto, cuando dicen, ¡uh! ¿cuánto se aumenta? Bueno, ¿cuánto nos sale a nosotros mantener hoy la pobreza en el Uruguay, verdad? Bueno, entonces realmente es un abatimiento importante de la indigencia y de la pobreza y además la consolidación de un derecho. Ahora bien, cuando se discutió, uno imagina que se hizo la cuenta país y uno piensa, bueno, pero también por delante tenemos una ley que atiende la situación de los cincuentones que nos plantea de aquí a unos años un gasto también muy importante. ¿Son compatibles ese gasto y esta inversión? Sí, son compatibles porque lo que recién decíamos, ¿verdad? Lo que esta inversión no genera mayor gasto, sino que disminuye el gasto en cuanto al abatimiento de otra cantidad de gastos que tienen hoy las políticas públicas, ¿verdad? Entonces, son compatibles. Si nosotros miramos lo que ha sido la democratización de la historia del Uruguay, podemos decir que la educación pública en el Uruguay ha sido un gran elemento democratizador, ¿verdad? Esto puede ser otro hito de ese elemento democratizador. Fíjense en lo que significa que nosotros podamos establecer un derecho para toda la sociedad, ¿sí? Que establezca que todos tenemos la misma base material. Partimos de tener asegurada nuestra base material. Abatimos la pobreza, abatimos la indigencia y entonces estamos creando una sociedad mucho más igualitaria, mucho más equitativa de lo que tenemos en el día de hoy, ¿verdad? ¿Y qué control existe? Porque evidentemente es para niños, lo administran los adultos. ¿Qué control existe de que...? Ojo, para niños esté administrado por los adultos hasta determinada edad, porque después esta renta va a ir, empieza para los menores de 18, pero después que yo adquiero ese derecho, cumplo 19, la voy a seguir cobrando. Claro, pero sobre los niños y sobre los menores de 18 años que van a administrarle los padres, ¿qué control tiene el Estado de que efectivamente ese dinero sea usado para los niños? El mismo control que tiene hoy el Estado de que ese dinero es usado para los niños, ¿verdad? Es con ese criterio. Es con ese criterio. O sea, hoy hay una cantidad de gastos en lo que son las pensiones alimenticias, lo que es la SAFAM, o sea, y es administrado y tiene que ser, como es contributiva justamente, tiene que ser un gran gasto en administración y en el control. Esto no, ¿verdad? El BPS crearía ese fondo, se distribuiría esta renta entre los menores de 18 años y el control lo lleva el fondo, ¿verdad? Por eso ponemos acá, ¿verdad? Un control contable individualizado, o sea, sería de este fondo y tiene otros aportes, digamos, este fondo. Por ejemplo, cambiamos en el artículo 9 el código de minería de alto porte, ¿verdad? De gran porte, que se acuerdan que creaba un fondo intergeneracional. Entonces decimos, bueno, ese fondo intergeneracional se distribuiría el 70% de lo obtenido por ese fondo iría para el financiamiento de la renta básica, ¿sí? Y el resto quedaría en ese fondo intergeneracional. Ustedes saben que hoy día está en proyecto una ley de hidrocarburos que ha resultado de un acuerdo interpartidario y esa ley de hidrocarburos también prevé la creación de un fondo intergeneracional, un poco al estilo de lo que es hoy Noruega, ¿sí? Entonces ese aporte también sería un aporte a tener en cuenta para la renta básica. Depende de la existencia de hidrocarburos y de inversión en minería de gran porte. En minería de gran porte ya tenemos inversiones hoy, ¿verdad? Lo que son las minas de oro. Hoy se estaría aplicando el código de minería de gran porte. Se debe aplicar, ¿sí? Y lo demás, bueno, evidentemente que depende, si se quiere, de lo que se pueda hallar en el Uruguay. Pero la ley de hidrocarburos ya está pensándose, trabajándose y eso también es un gran aporte. Y otro aporte interesante, nosotros decimos también en el artículo 8, en el inciso D, dice el Poder Ejecutivo implementará bajo los instrumentos jurídicos que correspondan que el 1% de la oferta pública inicial de acciones de cualquier sociedad comercial, así como los dividendos que las mismas generen, serán cedidos a título gratuito al fondo. Un 1% nada más de las nuevas inversiones, de las nuevas sociedades comerciales que se vayan generando y cotizan en bolsa. Por lo tanto, es también, es ínfimo para las empresas, pero es un gran aporte a la sociedad. Gracias por haber venido, diputada. Muchas gracias. Bueno, y antes de terminar quería regalarles este libro, que fue su presentación ayer, de lo que se ha trabajado en Ginebra y en el mundo, sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Sí, eso es otro tema, ¿no? Las empresas transnacionales. De cara, Galán, a charlar más adelante seguramente esta definición que ha tomado el movimiento de participación popular, que es la paridad a la hora de elaborar listas, que no es un dato menor. Sí, eso es un tema que lo hemos definido en nuestro último plenario el domingo pasado, acorde con lo que ha venido trabajándose en el Frente Amplio y ayornándonos a lo que son los tiempos. Hemos estado trabajando la paridad en las listas y, bueno, el lugar que ocupa la mujer en la sociedad de hoy. Gracias.